Bien, Gary Mateo, ¿puedes explicarnos esta actitud de Rajoy? Bien, recapitulemos. Garzón implica a Bárcenas en la trama Gürtel, Rajoy pasa. Los medios exigen que Rajoy le destituya, Rajoy pasa. Altos dirigentes del PP piden a su líder que tome cartas en el asunto, Rajoy pasa. Tras su dimisión, Bárcenas exige al PP que le siga pagando el abogado y sus militantes se oponen, Rajoy pasa. El partido le cede una sala clandestina para que conserve sus documentos y su mujer acude a declarar en coche oficial. Rajoy pasa. Años más tarde, el caso Bárcenas sigue levantando polémica dentro del PP. Rajoy se va a ver el fútbol a Polonia. Bien. La pregunta es, ¿hubiera cambiado el destino de España si en vez de votar a este señor, el 20N, hubiéramos votado a este otro, su muñeco de cera? Obviamente la respuesta es sí. Si Rajoy fuera de cera, nunca hubiera podido hacer el mayor movimiento político desde que ganó las elecciones. Saltar en el balcón de Jénova. En fin, una vez más parece que la hemeroteca es el peor amigo del Partido Popular. ¿No es así, Dani Mateo? Así es, Gran Guayomi, y no hay que irse tan lejos. Viajemos en el tiempo a las elecciones catalanas. Hace apenas dos meses. Vamos a ver, Dani Mateo, ¿puedes hacer un viaje en el tiempo y te vas a Cataluña hace dos meses? Perdona que te diga, pero como viaje en el tiempo es una mierda. Ya, pero si quieres que viajemos más lejos, hace falta un DeLorean, un reloj del ayuntamiento y un Rayo. ¿Tenemos presupuesto para eso? No, pues eso. Venga, como decía, hace apenas dos meses los líderes del PP iniciaron una cruzada contra CIU tras publicarse una información que afirmaba que algunos de sus dirigentes y sus familias tenían cuentas en Suiza. Esto es lo que declaraba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Quien tiene que comparecer es quien tiene cuentas en Suiza, no declaradas. Ese es el que tiene que comparecer. No en el Congreso de los Diputados. Tiene que comparecer ante la sociedad española. A ver si no decimos claro las cosas de una vez. Por una vez estoy de acuerdo. Que comparezcan todos los que tengan cuentas en Suiza. Todos. En fin, esto es lo que los teóricos de la ciencia política desde los ilustrados al liberalismo clásico denominan mear contra el viento. Pues si eso es verdad, Montoro ha meado contra el huracán Sandy. En la misma línea se manifestaba Esperanza Aguirre. Expresidenta, exfuncionaria y actual cazatalentos. Durante su etapa como funcionaria, entre fotocopia compulsada y fotocopia compulsada, le dio tiempo a escribir un artículo en su blog en el que también se escandalizaba por el caso de la escuela en Suiza de los dirigentes de CIU. Si las informaciones que ahora conocemos se confirman y resultara aprobado que los dirigentes de CIU, la familia Puyol y la familia Mas tienen unas cuentas nada desdeñables en Suiza no declaradas, nos encontraríamos ante el escándalo político-financiero más grave de la democracia. Ese es el gran problema de Internet. Que da demasiadas oportunidades para cagarla. Y que encima todo queda guardado. Sé de lo que hablo. Sí, podéis buscar en Google, Wyoming, mulato meloso, caravana del orgullo. Bien, eh... Gracias, Dani Mateo. Esa foto es un error de Google. El mulato no era nada meloso, llevaba un látigo en la mano. Aunque sin duda la mal maltratada por la hemeroteca ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Durante un mítin con mujeres en la campaña electoral catalana, Cospedal iba aún más lejos que Montoro y Aguirre y hacían la siguiente reflexión. ¿Ostas os imagináis que a un presidente o a una presidenta del Partido Popular en una comunidad autónoma se hubiera sabido que ellos, su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza? ¿A que yo ya habría tenido que dimitir? ¿A que yo ya habría tenido que dimitir? Y la gente, sí. Qué bonito, los mítines de Cospedal son como un espectáculo de títeres. ¿Dónde está la bruja? Ahí, ahí. Bueno, 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 Cospedal ha dicho que dimitiría si tuviera cuenta en Suiza algún presidente autonómico, algún expresidente o algún familiar. De los tesoreros no ha dicho nada. De hecho, no es tan raro que haya tesoreros con cuentas en Suiza. Todos los tesoreros suizos tienen una.